Y diganme que problemas tienen con la hierba del gay No me dejan fumar y me persiguen con su ley Me trata solo querer fumar su mind A su play everyday Que afríquenme Sago daño a calguienes y no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persiguen a asesinos no creyentes Si fumo quien que vienen a por mi Si canto presidente vienen a por mi Mandan polidontes porque no conviene Que la gente con el cancha abra su mente Tengo cosas que decirte A quien te renegan de la que atonga el omnipresente ¿Quién les ha dado poder para juzgar? Del mismo modo que me escuchan juzgado será Y diganme Que problemas tienen con la hierba del gay No me dejan fumar y me persiguen con su ley El resto solo quiere fumar su mind A su play everyday Que afríquenme Sago daño a calguienes y no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persigan a asesinos no creyentes Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda Y como se eleva tu alma Es una puerta al jardín de la calma Si quieres ¡Puedo compartirla! Siente el poder de la planta Salta como se abalanza por tu garganta Anulando negatividad Siente la presencia de su majestad ¡Volar! Siente confusión, manipulación, persecución, opresión Corrupción, destrucción, discriminación Siente la obsesión por tener a la nación bajo control Y después explíquemelo Quiero saber ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rasta solo quiere fumar su me Díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rasta solo quiere fumar su me A su play everyday Castiguenme Si hago daño a calguienes y no déjenme Se lo digo ahora no lo repetiré El cancha está bendito por el dios de Moisés Persigan al asesino y no creyente El cancha es de la tierra de Dios para el hombre Papi lo persigue Hasta la esconde Unos solo fuman para usar el ambiente Mientras militares queman montes Y no me sorprende Porque sé que hay intereses Desde empresarios a jueces Fumperarios cobran comisiones Por poner sanciones A los canchas aines que usan el canque Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Por qué no dejan empatar el rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejemos con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? Y díganme Y díganme Y díganme Y díganme Y díganme Gracias. Gracias.